¡Eso! ¡Qué complacer, de verdad! ¡Vale, Guitasón! Don Cicalá, Maestro, lo hemos... Muchas gracias, hombre. Lo hemos comentado antes, cuando hemos explicado por qué venía al Sevilla, de los días que mejor he vestido, has estado tú un tupito. Además que es verdad, además que es verdad, vamos. Además que es verdad. No sé que no te ves con camisas de la comunión, chulo. Es un lujazo, hombre, es un lujazo vestirme así. Pues la verdad que yo lo veo así un pedazo de puntazo, ¿no? De tal forma tú imagínate yo tenerme el que vestir así un día que viene un monstruo como tú aquí. A mí me hubiera gustado recibirte con otras ropas, pero vamos, tienes razón y otras veces me han sacado un bañado, ¿eh? Y además... Lo habéis entendido en tratamiento en Andalucía. Otra cosa que es verdad que fue el que hizo la bohesa de tu historia, y es verdad, ¿eh? Es cierto. Hasta el infinito y más allá, que me maten. ¿Ahora que no? Burlas de rescate, que me maten. Diego, este tipo de películas que este año no solamente se ha llevado el Oscar a la mejor película de la nación, se la lleva a todo, sino también estaba nominada como mejor película del año. Increíble. ¿Cómo se siente uno? Bueno, pues claro, digamos, tu historia es flamenco, tu historia es cantar. Sí, yo estuve... ¿Cómo te llaman para ponerle la voz a Buzz Lightyear de Toy Story 3 que va a hablar tío flamenco? A mí me llamaron de la producción y luego junto con Álex de la iglesia y Pablo Motos, que ellos también estaban ese día en el rodaje, me dijeron, Diego, ¿por qué no te vienes al estudio y me gustaría tratar contigo? Yo llegué allá al estudio, digo, claro. Entonces yo me volví como un niño, ese niño que está frente a una pantalla y vuelvo a ser un niño chiquitito y me ponen un diálogo y tal y no te puede salir ese diálogo del que hay. Y se me ocurrió decir, ¡Busle ya rescate que me maten! Y no vea la que se lió. ¡Busle ya rescate que me maten! Y todo el rato así decía, pero no hay más palabras. Y volví a ser un niño en plena infancia, como el niño con su primer juguete, pero yo creo que ha sido una experiencia muy bonita, muy vacilona. Mira, nosotros vamos a hacer una pequeña encerroncita, pero muy chiquitita. Vamos a poner unas imágenes de Busle y Guía, obviamente sin hablar, porque para eso está tú aquí. Y ahora queremos que Busle y Guía le mande un mensaje a Andalucía, el que quiera, aprovechando que Andalucía ya está viéndonos, y que le pongas tu voz y le digas lo que te dé la gana. Así que si tenemos listas esas imágenes, tenemos a Busle y Guía preparado, lo tenemos, ¿no? A ver, sí. A ver, cómo... Pues Sol, somos todo tuyo, ahí lo tenemos, pues Diego, tú manda. ¡Jole! Me he despertado. Está un... Vale, pues ahora vamos a hacerlo en condiciones. Quítale la voz al muñeco, Sol Varela. ¿Eh? ¡Jole! A lo mejor... A lo mejor por cositas como... No aplaudí tanto, nos equivoquemos, ¿eh? A ver si... Ya nos van a tozar más. A ver si vamos a verlo como una cosa buena, ¿vale? ¿Eh? Por cosas como esta, no se llevan los dos o tres ocasiones para todo. Toy Story. Sol, cuando vos quieras. Ahí lo tiene. Oh, ahí me ha pillado atrás. ¿Cómo no? ¡Ahora ya! A ver, es que no veo, no juro. A ver, ¿dónde estoy? ¡Bullet de rescate, que me maten! Oye, chacho, mira que mañana... ¡Uy! ¡Uy! Mira, ¡ay! 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 ¡Mire! Para mí... ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ay! Mira, oye, quiero mandar un saludo a todos, de verdad, que estoy muy contento, ¿eh? Aquí en el Espérez Pazacio, ¡ay! ¡Bullet de rescate! ¡Bullet de rescate, que me maten! Me he despertado en el sueño del Espérez Pazacio. Llegó mucho... No, la de veces que tuve que repetir yo eso, madre mía. Eso te iba a decir, la de veces que tuve que repetirlo, madre mía. Habrá gente, habrá gente que se pegarán montos de tiempo, currando, hay grandes dobladoras aquí en España, para meter cada frasecita, cada palabra en la boca que mueve el muñeco. Totalmente. ¿Costó mucho trabajo? A mí me costó muchísimo. A mí me, bueno, me costó, bueno, porque entré y te pones, las primeras tomas te pones nervioso, luego ya, con Pablo Motos, me empezó a aflojar, empecé a soltarme, y ya empezaron a salir esas cosas graciosas, Bullet de rescate, que me maten, hasta el infinito y más allá, que me maten. Y ya me empecé a meter en la película, pero no te puedes salir tampoco de lo que hay, ¿no? O sea, tienes que ir justito. Mira. Yo creo que tú, tú lo hubieras hecho mejor. Yo a mí más de Mr. Potato. ¿Tú te pones el pato? ¿No está ordenado? No, de Arceis. Yo he visto el pato. Qué guasa. Qué guasa. Ah, qué guasa. Qué guasa. Tú me ha distado. Ha venido, en vez de público, tenemos una panda de gracioso hoy, ¿no? ¡Ea! Pues nada Es decir, vení otra semanita, ¿eh? Tienes que decir yo enterarme, ¿vale? Don Diego ¿Has conocido a Arcevilla? Que ya lo conocía Has conocido a Valerí Que ya la conocía Y no sé si ya la conocía Pero ahora te voy a presentar a otra colaboradora que tenemos en el programa ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo has dicho? ¡Qué bueno! No sabes tu bien ¡Anavel Armario! Ven, ven, guilla, ven, guilla, ven Ven, ven, guilla, ven, guilla, ven Ven para acá Ven, ven, guilla, ven, guilla, ven Ven, ven, guilla, ven, guilla, ven Ven, ven, guilla, ven, guilla, ven ¡Ven, guilla, ven, guilla, ven, guilla, ven, guilla, ven! Ven, ven, guilla, ven, guilla, ven, guilla, ven ¡Ven, guilla, ven, guilla, ven, guilla, ven! ¡Aplausos! ¡Qué flamenca viene, hija! ¿Verdad? ¿Cuántos lunares? ¡Hombre, claro! Está aquí Diego Don Diego Tengo que ver el niño acorde Bueno, como buena mujer trabajadora que eres ¿Te has ido otra vez a la calle? Como siempre Suena mal, ¿eh? Lo de la calle Bueno, suena mal O no Yo paso en la calle más tiempo que en mi casa ¿Me debería engañar? ¿Eh? A mí se me dice Maru sale por la tele y digo Zargo más por el centro A ver Por la tele una hora y media ¿Me entiendes? No Y es verdad, Diego Que esta vez te has puesto profunda Te has ido a valorar Cómo ha aceptado la calle Y ha afectado en la calle Las medidas Las últimas medidas políticas Que ha tomado el gobierno En cuanto al ahorro energético La gente está muy enfadada, ¿eh? Los conductores Eso de los 10 kilómetros ¿Cómo lleva tú eso del 110? Yo fatal, ¿no? Porque, bueno, aunque yo nunca he pasado de 100 Pero, bueno, no ¿Te da coraje? Sí, me da mucho coraje Da coraje porque piensa uno Que qué energía se va a ahorrar Ninguna Mentira Esto mentira ¿Y si no gastas menos? Sí, pero tardo más No te olvides Gasto menos, pero tardo más Lo cual Viene a salir a lo mismo A lo mejor no en gasolina Pero si te para a lo mejor Y te compra dos o tres sanguíes Que es para una hora y media ¿Me entiendes? Doña Abel La gente está cabreada en la calle Mucho ¿Te parece que lo veamos? Sí, lo vemos ¿Has hecho los deberes? ¿Has preparado tu frase magistral Con la que siempre pides últimamente De una manera bochonoza Los públicos ¿Tú cómo quieres que lo pida? Lo mejor que se te ocurra Dilo Ahí tienes a Zolvarela Pídéselo Zolvarela Que entre el vídeo Pero a 110, ¿eh? Venga, Sol ¡Gracias! ¡Solvarela! FOia lo que se nauca